La Wonders Lover es sin duda una de las mujeres más queridas y deseadas por los televidentes mexicanos, pues, gracias a su peculiar carisma y físico envidiable, es la responsable de enamorar a miles de personas. Pese a los momentos complicados que vivió al lado de su expareja, Radamés de Jesús, la guapa Yeret, Likona, mejor conocida como la Wonders Lover, ha logrado despuntar en la pantalla chica gracias a sus espectaculares, fotografías en las que deja muy poco a la imaginación, pues sabe cómo mantener al borde del desmayo, a sus seguidores. Sin embargo, hace poco atravesó una situación delicada, misma de la que habló para sorpresa, de todos Radamés de Jesús, pues reveló para el programa de primera mano que, a la modelo, le, habían detectado un tumor en el ovario. Al respecto, el comediante confesó le encontraron un tumor al lado de, un ovario, gracias a Dios era benigno, todo mundo estábamos al pendiente ahí yo me llevo muy bien, con ella es la mamá de mi hija toda la vida la voy a querer es una gran, persona a pesar de lo que se haya dicho, sí. Para finalizar explicó que afortunadamente ya fue operada y, que los resultados salieron favorecedores. Ya la operaron ya nos dieron los resultados de la biopsia no sé, como se diga no lo sé, muy bien en palabras, pero gracias a Dios ella está bien y, a seguirle pa' delante. Sin duda, los fans de la Wonders agradecen que todo haya salido bien, y que, todo quedó en una anécdota. Con información de El Debate y la Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos, saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.